Lo que pasa es que son unos ineptos, unos ladrones los que están al frente del sistema de salud. Ya no hayan qué hacer. Esto es un cochinero, señores. Pero como ustedes, los de Morena, se atienden en los mejores servicios de salud del extranjero, no les importan los pobres, a los que han engañado una y otra y otra vez. La transformación pacífica del país. Así se quedó solita Lili Tellez y así empieza con todo su circo, con todo este show, para tratar de llamar la atención ahora, en esta ocasión, en esta reunión extraordinaria de las Comisiones Unidas de Salud y de Hacienda y Crédito Público y Estudios Legislativos. Escuchen, así se volvió loca Lili Tellez. Vamos a escucharlo. Parece que fue ayer, pero en realidad fue hace unos años, que escuché a la senadora Malú Micher hablar así, entusiasmada, porque iban a ser, iban a crear una maravilla, el Insabi. Así igualito como habló ahorita, y hace algunos años, y sin ningún decoro, sin ninguna vergüenza, la senadora Malú viene ahora a decir, a embaucarnos a otra equivocación. Fue una ocurrencia lo del Insabi y quedó a la vista de todos, que fue un fracaso monumental. Y ahora aquí van otra vez, en una forma retrógrada, a centralizar el servicio más importante para los mexicanos la salud. Yo sí tengo memoria, senadores de Morena, sí se ofreció arreglar el sistema de salud en el corto tiempo de un sexenio, sí se ofreció. No salgan ahora con que era muy poquito tiempo, no salgan ahora con sus excusas de que, ay, es que tan poquito tiempo no se puede. Porque yo estuve en esa campaña y yo escuché al presidente y a todos los de Morena, prometer que en un sexenio, en menos de un sexenio, se iba a brindar la salud y se iba a transformar. Y lo hicieron de la patada, con las patas literalmente. Y ahí está el Insabi, un fracaso total. Y sí se necesitan, senadora, se lo digo a usted con todo respeto. Urge ese seguro. Se quedaron 16 millones de personas desamparadas. Usted ahorita preguntó, ¿quién necesita el seguro? Así de personas, millones, 16, 18 millones, les surge el seguro que les quitaron. Porque a capricho se llevaron el dinero de la salud para obras inservibles e inútiles. Recuerden, senadores de Morena, que sí se ofreció lo que ahora dicen, ay, no se puede, es muy poquito tiempo. Ahorita yo le aplaudí a usted, senador. Me sorprendieron sus palabras. Pensé, qué honesto. Usted describió una realidad. Qué honesto. Pero luego anunció su voto a favor de otra equivocación. Retiro mis aplausos para usted por incoherente. Dice una cosa y luego va a actuar en sentido contrario de lo que afirmó. Espéreme, que yo lo escuché con mucha atención. Y yo tuve la sencillez y la humildad de aplaudirle. Y lo retiro, porque es impresionante que diga una cosa para quedar bien con su público, con su gremio y luego haga algo que va a perjudicar. Son unos magos los de Morena para desaparecer el dinero de la salud. Se lo han ido acabando. Y como prueba de ello, me remito a señalar con toda claridad, con Morena bajó la expectativa de vida de los mexicanos cuatro años. Y es por qué? Por estas ocurrencias, porque ya no hayan que hacer, porque se equivocan y en lugar de corregir apropiadamente, reconociendo un error, se ponen a inventar cosas sobre las rodillas, como ahorita. Están jugando con la gente, la están matando. No sé cómo es posible que usted que habló de que entra un quirófano se atreva a apoyar estas equivocaciones. Usted que sabe que ninguno de ustedes se han metido a los hospitales públicos. ¿Cómo están? Y no salgan a estas alturas a decir que todo es culpa del pasado. Pues si por eso se hizo lo de Morena, para que se cambiaran las cosas. Si el presidente hubiera dicho en los templetes de la campaña que no se iba a poder, nadie hubiera votado por él. Yo sí me acuerdo. Y están los videos para probar todo lo que he señalado. Malú, qué vergüenza. Así andabas apoyando al Insabi. Y fue un fracaso. Y esto va a ser lo mismo. Y no lo vas a pagar tú, Malú, porque tú tienes servicios de salud. Lo paga la gente más pobre, que es a la que ustedes más han dañado en esto que va del sexenio. Son unos desvergonzados, se los digo de frente. Y este asunto que va a llegar a ser filas más largas, afuera de los hospitales públicos, a que se muera más gente, a que se enferme más gente, a que haya más lágrimas en las banquetas de las personas bajo el sol, porque les siguen diciendo no hay consulta, no hay medicamentos, no hay quirófanos, se mueren porque los cánceres se extienden y no llegan ni a la segunda cita, y muchas veces ni al diagnóstico. Ojalá tuvieran ustedes cara para venir aquí a corregir lo que prometieron en las campañas. Otra equivocación, que los mexicanos van a pagar con sus vidas. Senadora Malú. Por alusiones. Senadora Malú, si quieres prender tu micrófono, por favor. Quiero nada más complementar que evidentemente sí tiene que perfeccionarse los servicios de salud, eso no tenemos ninguna duda. Se van a perfeccionar, por supuesto, los servicios de psiquiatría y los servicios para bipolaridad. Eso me queda clarísimo que sí se hará, porque es importante reforzar este tipo de servicios. Muchas gracias. Senadora Malú. Yo agradezco sinceridad, senadora. Pero también le digo que el ejercer la medicina y haber recorrido 30 años el país, en mi profesión como cirujano de la retina, me permite tener una opinión científica. Y el hecho de que hoy el dictamen se concrete a utilizar los recursos que ya están en el presupuesto. Ahí lo tienen mis estimados prononeros, sí, presupuesto o se debe de reforzar todas las acciones para la psiquiatría, mis estimados prononeros, para la bipolaridad de la propia Lili Tellez. Así le contestó Malú Mitchell, mis estimados prononeros a Lili Tellez, que pues es lo único que va a hacer este tipo de comisiones. Se mete a las comisiones para meter su veneno y venir también a criticar al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Si bien hace falta muchísimo para que tengamos un gran sistema de salud, estamos en vías de eso. Pero bueno, así siguió el show Lili Tellez. ¿Dónde están los encarcelados por la corrupción? ¿Dónde están? Están gozando de embajadas, gozando de cargos consulares. Llegó Morena a premiar a los corruptos de antes. No nos engañan. Y no hay que ser médico para saber qué pasaba en los hospitales. Yo como reportera lo viví más de 30 años, lo documenté en todo el país. Por eso le di un voto de confianza a López Obrador, que traicionó, porque ni acabó con la corrupción, pero sí acabó con lo que había bueno en el sistema de salud. Estamos hartos de sus palabritas. Siempre dicen, politizan, politizan. Como el senador Narro, puro bla, 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 mientras la gente está peor que nunca con lo de salud. Les voy a poner un ejemplo que los pinta de cuerpo entero a los de Morena. Quitaron la prueba de tamiz para los bebés y de tanto que presionamos, la tuvieron que regresar a la ley, pero lo hicieron sin darle recursos a la prueba de tamiz. Fue cuando les dije, hienas, porque hasta las hienas cuidan a sus cachorros. Es imperdonable lo que prometió Morena en salud y no cumplió. El tiempo se les acabó. Y les recuerdo, si prometieron transformar, no en el final del sexenio, como a la mitad del sexenio iba a ser todo perfecto. Y nada de verse sorprendidos ahorita porque encontraron un cochinero. Ya sabían que había un cochinero de corrupción. Lo que pasa es que son unos ineptos, unos ladrones los que están al frente del sistema de salud. Ya no hayan qué hacer. Esto es un cochinero, señores. Pero como ustedes, los de Morena, se atienden en los mejores servicios de salud del extranjero, no les importan los pobres, a los que han engañado una y otra y otra vez. Senador Narro, ¿es usted un experto en dar excusas y pretextos? Una y otra vez. Ya le salen canas al presidente de la República. Ya tiene la cabeza blanca de tanto tiempo que pide y pide para que se vea un resultado. Y no sólo no hay resultados, sino que cada vez está peor. El dinero que le van a quitar a los sonorenses para la salud de los sonorenses no va a regresar a los sonorenses. Lo van a ir a meter a la refinería. Lo van a ir a enterrar al Tren Maya. El dinero de la salud de los sonorenses. Lo digo aquí, que quede claro, que quede registro. Bueno, pues ahí está el show por parte de Lili Tellez, que ya se ha quedado sola en el Senado de la República. Y así en la Comisión de Salud, Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos. Segunda, llega a aumentar su veneno. Mis estimados peroneros, ya sabemos cómo se las gasta. Parece que hasta anda, pues algunos dicen drogada. Mis estimados peroneros, en las redes sociales o alcoholizada. Además, pues nosotros no pensamos eso. Simple y sencillamente, así es, Lili Tellez. Nunca va a cambiar la senadora Chapulina. Nos vemos hasta la próxima, mis estimados peroneros. Si la información les gustó, ayúdanos con esa manita arriba, con ese poderosísimo like y compartan. Compartan la información.